Hola amigos, hoy vamos a preparar un postre estupendo, hoy vamos a preparar unos pastelitos de hojaldre rellenos de nutella con melocotón, quedan deliciosos, no cuesta nada prepararlos y se hacen en un momento con un resultado fantástico, no dudéis si prepararlos y como siempre para preparar esta receta, tomad nota de los ingredientes que vamos a necesitar. Como nosotros vamos a preparar 4 pastelitos, vamos a necesitar una plancha de hojaldre de buena calidad refrigerado, utilizaremos nutella aproximadamente 2 cucharadas, también tenemos aquí unas 3 cucharadas de almendra cruda cortada a cubitos, puede ser laminada o incluso avellana molida, lo que vosotros tengáis en casa, pero la almendra le queda fenomenal. Y vamos a utilizar 4 medios melocotones que ya están en almíbar y un huevo para pincelar nuestro hojaldre. Con estos poquitos ingredientes vamos a preparar unos postres o unos pastelitos deliciosos. Lo primero que haremos será poner a precalentar nuestro horno a 180 grados calor arriba y abajo, vamos a comenzar con nuestra receta. Extendemos nuestra plancha de hojaldre y la vamos a dividir en 4 porciones aproximadamente iguales. La cortaremos, vamos a cuadrar un poquito, si las orillas están un poquito feas, y retiramos. Vamos a hacer con una puntilla o un cuchillo afilado, vamos a marcar o a cortar como aproximadamente 2 centímetros y medio las esquinas, también a unos 2 centímetros de las mismas, de esta misma manera haremos lo mismo en los 4 unidades, en los 4 hojaldres. Una vez que ya tenemos hecho todos los cortes a nuestro hojaldre, con un tenedor vamos a pinchar toda la parte de abajo y así evitaremos que se nos hinche. batimos el huevo ligeramente y vamos a pincelar las esquinas exteriores de nuestro hojaldre. vamos a poner una cucharadita o una cucharada, la nutella la vamos a poner al gusto, que nos gusta más, pues pondremos más, que nos gusta un poco menos, pues la cantidad, nuestro gusto. pondremos una cucharada de nutella y la vamos a esparcir para dejar una capa aproximadamente de un par de milímetros, sin que llegan los extremos de fuera del hojaldre para que se quede, que no se nos desparrame mucho. de mismo modo los haremos en los 4. una vez que ya tenemos bien extendida las 4 capas de nutella vamos a poner nuestros hojaldres en la bandeja donde lo vamos a llevar a hornear. lo colocamos bien y ahora el melocotón en algunos países lo podréis encontrar por el nombre de durazno que lo tengo bien escurrido sobre papel absorbente vamos a colocarlo encima de la nutella lo vamos a centrar y ahora las incisiones que hemos hecho en el hojaldre nos va a servir para coger las esquinas y llevarlas al centro vamos a ir uniendo las 4 esquinas hojaldre con hojaldre y así iremos formando un precioso paquete haremos del mismo modo con las 4 hojaldres una vez que ya tenemos formados los paquetitos vamos a pincelar con huevo batido todo nuestro hojaldre así se va a quedar bien doradito cuando ya tenemos nuestros pastelitos bien untados con el huevo batido vamos a rociar muy bien con la almendra o cubitos de almendra por encima el huevo va a ayudar también a que se adhiera muy bien la almendra y ahora vamos a llevar a la nevera para que refrigere un poco el hojaldre y así subir así y se quedará más hueco durante al menos 10 minutos ya hemos tenido 10 minutos dentro de la nevera nuestro hojaldre ya está bien frío y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados calor arriba y abajo durante 20-25 minutos dependiendo del horno cuando lo veamos que ya está bien doradito lo tendremos para sacarlo acabo de sacar nuestros hojaldres del horno huelen de maravilla esperaremos a que estén fríos por completo y ya los podremos emplatar y servirlos ya tenemos emplatados y listos para servir nuestros riquísimos pastelitos de nutella con melocotón vamos a ponerle en el momento de servirlo un poquito de azúcar glas por encima y ya sólo nos queda disfrutar de ellos os lo recomiendo quedan deliciosos probadlos os va a encantar si os ha gustado mi receta ya sabéis suscribiros dar a me gusta y compartir nos vemos en mi próximo vídeo os espero y por favor recordar los anuncios o consejos publicitarios que aparecen en nuestras recetas si podéis no lo saltéis verlos en su totalidad porque para vosotros no tiene ningún coste y a nosotros nos ayuda mucho a mantener nuestro canal desde aquí muchas gracias pero sobre todo gracias por estar ahí y 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